Sal a mi encuentro y abrázame Sal a mi encuentro y no me dejes ir Con tan solo decir tu nombre hay poder Con tan solo decir tu nombre hay victoria Mi deseo es conocerte a ti mi Dios Mi deseo es conocerte a ti mi Rey Tú eres mi razón de vivir Tú eres mi razón de existir Quiero escuchar tu voz Quiero escuchar tu voz Anhelo escuchar tu voz Anhelo escuchar tu voz Anhelo escuchar tu voz Quiero escuchar tu voz Quiero escuchar tu voz Anhelo escuchar tu voz Anhelo escuchar tu voz Anhelo escuchar tu voz Sal a mi encuentro y abrázame Sal a mi encuentro y no me dejes ir Sal a mi encuentro y sáname Sal a mi encuentro y eternéceme Quiero escucharme Quiero escuchar tu voz Quiero escuchar tu voz Anhelo escuchar tu voz Anhelo escuchar tu voz Anhelo escuchar tu voz Quiero escuchar tu voz Quiero escuchar tu voz Quiero escuchar tu voz Anhelo escuchar tu voz Anhelo escuchar tu voz Anhelo escuchar tu voz Anhelo escuchar tu voz